bueno 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 mi gente aquí con ustedes el papá de información el único bonitillo que te informa y es para decirte que a ti que quieres viajar a la república dominicana en los próximos días debes de estar preparado ya se acabó el relajo de andar como chivo sin ley por todos lados y viajando también pasando domingo que allá la cosa está como lo loco y bueno se están apretando la cosa ya y resulta que el ministro de la presidencia gustavo montalgo dijo que a través de un comunicado de prensa de que a partir del 30 de julio o sea del próximo jueves para ingresar al país o sea república dominicana hay que tener una prueba negativa del kobe 19 la ya la famosa prueba cpr la prueba cpr son esa prueba las pruebas rápidas que se hacen mediante un raspado que se introduce un pequeño hisopo o sea por un experto le hacen un pequeño raspado de la mucosa nasal y lo y a través de esta muestra determina si tiene si es positivo al kobe 19 y otro tipo de batería que pueda tener dentro de esa mucosa pues ya lo saben tienen que tener una prueba negativa con un máximo de cinco días o sea que si usted va si usted va a viajar un viernes a más tardar la prueba debe de ser del domingo anterior en caso de usted no tener esa prueba se le va a aplicar la prueba en el mismo aeropuerto o sea que usted que va a privar de lindón para república dominicana porque está de vacaciones y eso fíjese que no si usted no tiene la prueba con mínimo de cinco días máximo de cinco días de no usted no va para su casa usted le van a hacer una prueba ahí pero como la prueba te dan el resultado de dos a tres días si dice negativo te va para tu casa pero no es de que te chequeate y te va para tu casa no le van a hacer su prueba y en dado caso de eso es si usted va negativo si usted espera de dos a tres horas a que le den el resultado pero en en caso de edad positivo ya usted sabe que para su casa no va lo van a aislar durante el tiempo reglamentario hasta que usted te fuera de peligro y no contagia a los demás vuelvo y repito tienen que tener la prueba cp una prueba cpr o cpr con un máximo de cinco días que usted se la haya hecho para poder salir del aeropuerto en la república dominicana ya que los otros países en eeuu muchos países este es el tipo de requisito que se está implementando para usted poder viajar o para darle entrada hacia el país en república dominicana no se estaba haciendo eso el que viajaba en su chequeo normal y estaba saliendo del aeropuerto sin saber si éste estaba contagiado si da positivo se queda aislado durante el periodo que yo que yo consideren aproximadamente dos semanas si dan si no tiene tu prueba contigo vuelvo y repito te la harán en el mismo aeropuerto para este tipo de pruebas se duplicó no se duplicaron se incrementaron la cantidad de prueba diaria o sea el tipo de prueba rápida en la actualidad eran 4000 pruebas rápidas diarias y a partir del 30 de julio bueno ya a partir de 33 días dos días serán 5000 o sea que aumentaron mil pruebas diarias ya ustedes saben mi gente vayan preparado porque el viajar el viajar de por sí causa estrés y mucha complicación y mucho mucha incomodidad el viajar en condiciones normales da mucho estrés imagínense a eso que usted llegue y a ese estrés le le sume de que usted vaya sin sin su prueba si su comprobante de que usted se la hizo hace cinco días y dio negativo vayan preparado mi gente si tienen deseo de viajar o si es por el merecido tienen deseo de viajar por recreo le aconsejo que se queden en su casa si es de que para gozar ahora si es para visitar algún familiar alguna emergencia o algún tipo de negocio que usted tenga pendiente vaya pero no se le ocurra viajar sin su prueba esto va a entrar en vigencia el jueves 30 ya en dos días el día 30 de este mismo mes ya estamos a 29 bueno mañana prácticamente vayan preparado mi gente y ya ustedes saben protéjanse porque si ustedes no se cuidan nadie lo va a cuidar esto fue una noticia de último minuto que quise traerle para que tengan al tanto de todo lo que va aconteciendo cuídense mi gente porque no hay camillas en la mayoría de los centros de república dominicana ese otro tema aparte bueno no no aparte porque tiene que ver todo todo relacionado pero si usted no se cuida y se sigue contagiando usted se va a morir en el suelo porque muchos de los centros del país se están quedando sin camillas como se lo dije hace días principalmente en el gran santo domingo no hay camillas suficientes ya están en un 100% de capacidad tienen que cuidarse el que va a viajar hágase su su prueba llévala consigo lo paran en el aeropuerto usted la entrega y va a poder llegar a su destino fácilmente como ustedes saben mi gente suscríbanse suscríbanse delen like y ahí y compartan el vídeo cuando se suscriban le dan a la campanita verdad se suscriben aquí le va a salir el símbolo de suscribirse aquí arriba y le dan a la campanita para que le llegue la notificación y delen like y ustedes saben que es muy importante compartir con ustedes el bonitillo que te informe el papá del informe y me que